Con eventos tan recientes y bastante chetados como la Copa del Mundo, el evento de los Totti y otros eventos en general, la verdad es que subir GRL actualmente en FIFA Mobile no se hace tan complicado. Aún así hoy vamos con consejos y recomendaciones para subir más rápido actualmente en FIFA Mobile. Pero antes no olvides dejar tu gran me gusta para que este video sea más recomendado y muchas personas puedan seguir aumentando su plantilla. Y por supuesto suscribirte para llegar a la meta de los 30.000 suscriptores. Como de costumbre te invito a que me dejes en los comentarios que video te gustaría que subiera en los próximos días. Y ahora sí chicos, comencemos con el video. Como consejo número 1 chicos, sin duda alguna al aprovechar los diferentes eventos que la verdad han sido bastante chetados últimamente, es para mí lo más recomendable ya que aquí podemos sacar cartas totalmente gratis y no invertir, donde la verdad es que invertir monedas quizás puede ser más recomendable para la plantilla. Pero más adelante vamos a mirar el mercado y por supuesto consejos en la plantilla. Por lo pronto chicos, tenemos el evento de los Totti, donde en diferentes apartados podemos sacar cartas, comenzando con los Ultimate Totti, donde vamos a estar sacando un par de cartas de más de 109 completamente gratis. Grandes recompensas la verdad las que tenemos en este evento. Luego podríamos continuar con el camino de recompensas, que si bien mi suerte es bastante lamentable, porque nos tocó Tiago Silva, entre otros jugadores que la verdad estaban machetados, aún así también se pueden sacar muy buenas recompensas. Y estas sí que son mucho más sencillas, literalmente es jugando juegos de habilidad, y ya tienes para abrir ese tipo de cartas, donde la última será de media 108. Por lo pronto, eventos como Viaje Heroico y por supuesto Gira de Liga, en algunas ocasiones sacan cartas interesantes. Y Viaje Heroico también es uno de estos eventos donde también se pueden vender a otras versiones. Entre otros apartados tendríamos el entrenamiento para sacar monedas, quizás viaje y conos ya no es tan utilizable, y luego el modo desafío y por supuesto la Copa del Mundo para avanzar en los eventos. En cuanto a la plantilla chicos, como consejo número uno, sin duda alguna tener las cartas de los eventos más recientes, ya que son las más meta con las mejores estadísticas. A su vez, los híbridos en esta temporada me parece que son más recomendables a comparación de un full. Y es que un híbrido se da con cartas de diferentes ligas, yo aquí tengo la Liga Santander, la Liga Premier, la Undes Liga, y otras ligas también en cuanto a los iconos, haciendo presencia la carta del Rey Pelé. Por lo que la verdad es que un híbrido sí es más recomendable. Ya que si nos hacemos un full, en algunas ocasiones quizás se quedan cortos en diferentes posiciones, pero la ventaja que tiene hacerse un full en FIFA Mobile, es que en cuanto a monedas quizás termina siendo mucho más chetado. Las monedas más que nada las podemos invertir en cuanto a los recuerdos en la plantilla, y la verdad es que me parece que es muy bueno unificar los recuerdos. Como siempre les digo, esto ahorra muchísimas monedas. Y como ejemplo, dejo estas cartas que tengo con el recuerzo de entradas, Matáis de Light, David Alaba y por supuesto Fofana, que me están ahorrando más de 4 millones. Y es que si tuvieran recuerzos separados, nos gastamos los 6 millones de monedas. Así que aquí es lo más recomendable. Luego las filigranas lo dejo más a gusto personal, pero las de corta animación para mí son las más efectivas. Pero igual ya eso sí queda a gusto personal, aunque la verdad es que podemos aprovechar muchas de estas cartas gratis, y hacernos diferentes plantillas como lo hacemos en el canal. Por último tendríamos el momento del mercado, y la verdad es que con el mercado lo que yo más recomiendo, sin duda algunas que aprovechen estas cartas que tienen precios mínimos en los diferentes eventos. Y es que por aquí lo podríamos ver en las diferentes versiones que yo tengo, muchas tienen este precio mínimo. Claramente las cartas que se ponen a precio mínimo es todas estas que se sacan con muchísima frecuencia. Sacar monedas en el mercado de FIFA Mobile suele ser bastante complicado, pero les recomiendo quizás la aplicación de FIFA Renders. Aquí podemos mirar el reinicio de las diferentes cartas e intentar venderlas. Yo he vendido algunas cartas con el reinicio de FIFA Renders, pero igual sigue siendo bastante complicado. Las monedas en su gran mayoría yo las saco más que nada de los eventos, por lo que el mercado me parece que es más que nada para fichar cartas, y por supuesto también estas típicas versiones que nos ayudan a mejorar los rangos de nuestros jugadores, que terminan siendo cartas de plata en 69, o también los típicos oro de media 70, 71 o 72, ese rango de cartas para mejorar jugadores de nuestra plantilla, mientras que las otras versiones que vienen con más media, para ficharlas tenemos que esperar a que tengan precios mínimos, por ejemplo en la Copa del Mundo hay muchas cartas con precio mínimo, como Pazer Van Persie que se sacaba gratis, tiene precio mínimo y es imposible de vender. Luego cartas como Aldousary en media 104, Perisage del evento de los Totti, los Totti también tienen cartas en precios mínimos. Si las versiones que ustedes buscan no tienen precio mínimo, yo esperaría un poquitico más, o por el contrario son cartas que quizás no se sacan con tanta frecuencia, y por eso tienen precios altos. Pasa muchísimo con los iconos.